Nos quedamos ahora y ya lo tenemos aquí en comunicación a Marcelo González. Hablamos en relación a esta terapia con búfalos, algo que ha sido, en lo que ha sido pionero, que compartíamos también y seguramente lo han podido ver en CN Junior, en estos micros que realizaban los chicos de San Martín de las Escobas. Algo conocimos de esta terapia, pero bueno, queremos indagar un poco más. Marcelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, decíamos que ya estuvimos conociendo algo de esta actividad que hacés a partir de lo que fue la edición de CN Junior, pero queremos conocer un poco más cómo surge esta iniciativa, de qué se trata realmente. Bueno, cómo surge casi accidentalmente, no pensaba hacer esto y tampoco lo que logró. Yo quería traer un búfalo para regalarle para el cumpleaños a Lautaro, a mi hijo, y en vez de uno, tremendo yendo tres. Y de ahí empezamos a avanzarlo, a distrarlo, suave, cada uno tenía de los chicos su búfalo. Empezamos el pasito, un día descubrimos que eran muy inteligentes, entendían lo que le decían, y vino un amigo de Lautaro, que probamos qué resultados daba con un chico. La emoción fue muy linda, pues viendo así, bueno, y un día se me ocurrió la idea de hacer terapia como igualino. Bueno, la primera experiencia la decías, bueno, esta que mencionabas, han tenido otras, ¿cómo es que se relacionan o cómo es que se lleva a cabo la terapia específicamente? Sí, así es, después vinieron otros chicos, interactúan con los búfalos, yo los llevo a San Martín, han estado interactuando, viendo que el resultado es asombroso, porque les levanta la autoestima, a los chicos los pone, ¡guau!, toqué un búfalo, estuve en un búfalo, el búfalo es calentito, el pelo es grueso, es largo, ven lo que hacen los chicos, quieren copiar, interactúan junto con los chicos, lo que hacen Lautaro y Diana, que ellos tienen un especial con los animales, entienden a los animales y se hacen entender, ¿cómo es?, a través de señas, palabras, es muy raro todo esto. ¿Cómo es, bueno, el cuidado, la crianza también de los búfalos, allí en el lugar donde ustedes están? Sí, mirá, déjame agradecer a Hugo Pico, que es el dueño del DAMBO, gracias a él yo pude lograr todo esto, porque me los dejó tener, él me ayudó para que yo pueda sacar el resto, para tener todos los papeles en regla, para poderlo mover a donde yo quisiera. Después también quisiera agradecerle a los chicos de CableNet, a Lali, a todos que fueron a las redes sociales, ellos confiaron en mí de entrada para que esto, hacer las redes sociales, que esto se tenía que difundir, para mí era solamente una idea de que los búfalos iban a ser de los chicos y los usábamos acá como una mascota, y despertó esto que salió en el diario La Nación, ayer me llamaron desde, me mandaron un mensaje de todas partes del país, preguntando dónde queda San Martín, dónde está San Martín, cómo puede ser para tocar un búfalo, cuánto vale un búfalo, si yo hago esos búfalos para vender para otras terapias, cómo pueden hacer para tener chicos a hacer terapia, fue algo muy hermoso. Quizás, sí. No, y bueno, esto no era que yo quería hacer algo así, entonces hablando por Marcos, Jimena, que fuimos a la escuela, que ellos son los de la comuna, el presidente y la vicepresidenta, somos amigos desde la infancia, y bueno, decidimos de a poquito hacer más adelante un previo todo donde dar clases de terapia de búfalito. Claro, bueno, ese es el objetivo, el futuro objetivo, poder tener el lugar con las condiciones y todo lo necesario para llevar a cabo esta terapia. Sí, 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 la idea en un futuro, no sé si cercano o lejano, pero es tener un lugar especial donde trabajar con los búfalos, que los chicos interactúen con los búfalos, ordenear búfalos, hay gente que me ha llamado preguntando por el proyecto, que le interesa, que van a pasar a conversar conmigo para ver qué se puede hacer en el futuro, porque no solamente para San Martín, si esto se puede extender a otro lado. ¿Qué es lo que se necesita? Y yo hoy soy tambero, yo no puedo abandonar mi trabajo para dedicarme a esto. Primero está mi trabajo, yo tengo que cuidar mi trabajo, estoy en un tambo donde mi primer objetivo es producir leche. Y después despacito necesitaría un previo, un lugar donde los chicos puedan venir, interactuar con los animales, poder ornear búfalos, poder usar todos los desperdicios de los animales, pasar a las lombrices, las lombrices a la lechuga y vender el producto. La mozarella, vender la mozarella, y así hacer una granja autosustentable. Esta terapia vemos, bueno, muchos chicos que se van acercando, pero también puede funcionar en adultos, o se hace también de esta manera. Sí, 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 sí. Sí, he tenido muchas personas adultas que han, el último fin de semana, hace 15 días atrás, que los llevé a San Martín, la emoción fue grande porque vi señoras grandes que se arrimaron, tocaron un búfalo, vieron la sensación que le daba, esa mezcla de placer con miedo, mezcla de impotencia y a la vez tomar valor, le levantaba el autoestima por tocar un búfalo, porque los chicos se arrimaban a los búfalos, en las personas grandes, me ha causado, sí, una sensación muy bonita. Después está este chico que no es, como es no vidente, que él fue, los tocó, los reconoce a los tres a través del tacto, Omar Boneto, y bueno, él va a ser parte de este proyecto, de este grupo, él va a ser uno de los que va a ir con nosotros cuando tengamos que trabajar con los búfalos. Estamos viendo algunas imágenes de esto, de los encuentros, del contacto de los búfalos con los niños, con los adultos, también vemos que te acercaste también a la comunidad, más allá de que, bueno, muchos fueron los que se acercaron hasta allí al tambo. Sí, sí, a San Martín, si puedo, por mi trabajo, cada 15 días lo llevo a la plaza, y doy una vuelta por el pueblo, visito a algunas personas que no pueden moverse o algo, y después voy un rato a la plaza. Explica para vos que esta actividad, que esta iniciativa haya tenido tal magnitud, como lo decías, a nivel nacional también, y que haya interesados en poder acceder a la misma. Sí, fue ayer, como te decías, fue un día de locos porque me mandaron un mensaje de muchas provincias de la Argentina, donde preguntando dónde queda San Martín, cómo hacer llegar, me hablaron, me mandaron mensajes preguntando, me hicieron llamadas, pidiendo un teléfono, después me llamaron para una cadena internacional, que esto va a salir en otros países, que ya se vildes, yo la anote en otros países, de Colombia, por ejemplo, que ellos tienen búfalo, que lo usan para trabajo, le he chicanle, pero a nadie se le ocurrió esto, no hay, me llamaron para mandar un mensaje, todo por mensaje, en Facebook, para ver si la semana que viene estamos por el lugar que tenga buena señal para hacer una nota para Colombia. Bueno, y vemos que estás acompañado por tus hijos ahí, que bueno, vos también lo mencionabas, ellos están dentro de este proyecto, te acompañan en lo que es el cuidado de los búfalos y bueno, queríamos preguntarle si alguno se anima a contarnos cómo es su experiencia, qué es lo que hacen ellos con los búfalos. Preguntale a Lautaro, Iriana, porque le da vergüenza. Bueno, a ver, Lautaro, si te animás, contanos, qué es lo que hacen día a día con estos animales o qué es lo que sienten ustedes. A la Iri, a la Iri, porque le da vergüenza, a la Iri. Bueno, a ver, si nos cuentan entonces. Y los cuidamos cepillando, bañándolos y cuidándolos. ¿Les gusta que vayan otros chicos a conocerlos? Sí, y les gusta ir al pueblo, que lo rasquen. ¿Cómo se llaman los búfalos que tienen? ¿Cuál es el nombre, decía, de cada uno? El mío se llama Pocho, el de mi hermano se llama Manny, el de mi papá se llama Morita. ¿Y de dónde surgió la idea de ponerle estos nombres? De la era del hielo. Muy bien, de la película, qué buena idea, qué divertido. Y vemos que, como decía recién, ustedes acompañan a papá, ¿les gusta poder compartir también este tiempo? Sí, sí. ¿Qué es lo que sienten cuando los tienen cerca, cuando están con los búfalos? Emoción. Es muy lindo, son muy cariñosos. ¿Y en qué pensaron cuando pidieron esto con papá? Y en principio nomás era como para tenerlo de mascota. Y después, bueno, ahora tienen que compartirlo con un montón de gente, con un montón de chicos. Y después tuvimos la idea de hacer terapia con búfalina. Y son ustedes, como decían, los encargados también de cuidarlos, un trabajo muy importante. Sí, ellos son, tienen vergüenza y se emocionan. Ellos son, digamos, los que todas las mañanas los van a ver primero, los que los llaman, los que los cepillan, los que los besan, se besan. Bueno, ahora sí, ayer vinieron los chicos y en el martes pasado que no los agarramos. Y ayer cuando los chicos vinieron, se encontraron con ellos, ¿qué pasó? Sí, los búfalos se emocionaron, se pusieron los ojos lagrimosos, es un contacto especial quizás el que hacen con los niños más que nada, ¿no? Sí, el búfalo hace, tiene memoria a largo plazo y una vez que hace conexión con una persona es para toda la vida y al, extrañan como nosotros extrañamos cuando se va a una persona como un perro cuando lo deja solo extraña y cuando viene tiene esa reacción de alegría y todo esto es muy nuevo hay muchas cosas que las vamos descubriendo día a día cuando van pasando son animales muy inteligentes son animales que realmente vale la pena conocerlo estudiarlo y tenerlos en cuenta porque hay mucho mucho por descubrir tienen un potencial muy grande y yo creo que va a ayudar mucho a la gente no solamente a algún chico que tenga capacidad de gente o algún problema en general a todos las personas grandes personas comunes normales aquel que yo estuve leyendo y hablando también estos días con unos veterinarios de corriente estoy conectado con Marco Marco Paz que es un escritor de Búfalo el recorre Colombia Brasil y Argentina me dijo que mucho me ha pasado material de que el Búfalo hay mucho potencial para descubrir muchas cosas que se pueden hacer en las personas sobre todo en las personas que están ansiosas por el encierro todo eso como son animales lentos ellos tranquilos ayudan a bajar el estrés bueno por último preguntarte a aquellos que están viendo la nota que quizás estén interesados se pueden comunicar con vos para poder probar para poder animarse a lo que es esta terapia sí 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 se pueden comunicar a mi teléfono que es 03406 429398 ese es mi número me pueden preguntar y vemos cuando yo los llevo a San Martín para que se acerquen ahí a estar y verlos ¿tenés una página de Facebook también donde se puede ver un poco acerca de lo que hacen? sí tengo una página que se llama terapia con bubalino hay algo en Youtube y no me acuerdo ahora en que otras redes sociales porque yo Instagram también terapia con bubalino ahí está y ahí vamos a ir cada vez más cargando lo que hacemos es más tengo que documentar todo todo lo que hay de acá en adelante guardarlo en CD guardarlo en ¿cómo es? en pendrive porque van a hacer una biografía van a hacer un documental sobre la vida de estos búfalos bueno Marcelo nos alegramos muchísimo de esto que estás haciendo todos los éxitos también para lo que se viene y bueno muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos contado un poco más acerca de esta actividad no gracias a ustedes y cuando quede acá estoy ya es la cuarta quinta nota que me hacen los del cable así que ellos confiaron en esto y realmente estoy agradecido por todo el apoyo que me han dado en las redes sociales y gracias a ellos he conseguido que todo el mundo sepa dónde queda San Martín de las Escobas muchas gracias por nada hasta luego allí escuchábamos Marcelo González de San Martín de las Escobas junto a sus hijos quien también forman parte de este proyecto y de esta terapia con bubalinos que se lleva justamente a cabo allí en San Martín de las Escobas en este tambo donde ellos mismos cuidan y realizan esta terapia y que como decíamos es una de las primeras en todo el país de la Escobas